Y por el pelo, mami, yo quiero agarrarte Lo último que quiero es pa' la estrella llevarte Y mi deseo que en la cama devorarte Y dice ma' tú, cuando tú, cuando tú Te mueves la disco de aquí pa' día De aquí pa' día Y dice ma' tú, tú, cuando tú, tú Cuando tú te mueves la disco de aquí pa' día De aquí pa' día Tú me gustas, yo te gusto Tú me buscas, yo te busco Tú eres una santa, yo un boludo Pero en la cama hacemos el truco Oye, todos, mami, dame toto No quiero más nada porque ya tengo los otros No quiero tus fotos, tampoco tus rostros Y yo quiero saber lo que va a pasar con nosotros No, no quiero más nada porque ya tengo el truco de aquí pa' día Me no care if it up on the farthest No quiero más nada porque ya tengo el truco de aquí pa' día No quiero más nada porque ya tengo el truco de aquí pa' día Y dice ma' tú, tú, cuando tú, tú, cuando tú Te mueves la disco de aquí pa' día De aquí pa' día No quiero más nada porque ya tengo el truco de aquí pa' día No quiero más nada porque ya tengo el truco de aquí pa' día No quiero más nada porque ya tengo el truco de aquí pa' día Yo no quiero más nada porque ya tengo el truco de aquí pa' día Yo no quiero más nada porque ya tengo el truco de aquí pa' día ¡Suscríbete al canal!